Yo, ando despacio, no necesito correr No veo su carro, su fajo, ni sus billetes de cien Cuando me habléis de trabajo, mejor me trata de usted Si estoy metido en el ajo, no le prometo volver Tú dame un ritmo, y escóndete bajo tierra Que el día se un muy duro y te juro que vengo de vuelta Cuarenta cabrones al día poniéndome cuestas Cuarenta patrones al día son mis respuestas No hay fin a esta vida cuando suena ese beat Porque merece la pena la entrega con tal de fluir Estoy comiéndome el folio en un puto Macauto sin luz Escupiendo mi letra, esa voz que me vende el menú Hoy nada me para, las ganas yo rimo por vicio Dame respuesta más plana, súbeme el micro, G Llegan las canas, mañana habrá un sacrificio Puto cateto intentando enseñarme mi oficio Tengo una idea, cuatro frases que os tumban Rivales más fuertes, pues me los llevo a la tumba Suéltame un ritmo, no pares, vivo en penumbra La azotea donde escribo es donde las cuentas se ajustan Dame un ritmo Tú dame un ritmo Tú dame un ritmo Tú dame un ritmo que te juro, que te juro que lo cojo Y ando despacio, no necesito correr Lo veo a vista de pájaro como en Google Earth Palabras, frases, ideas que me fluyen por doquier Viaje al espacio, lo subo y lo dejo caer Tú dame un ritmo y te levanto una iglesia Si te llueven las hostias porque te faltan modestia Eso se sabe, no es ciencia, no hay que hacer ningún mil Y yo no hablo de rap, el rap ya habla de mí Estoy a años, luz de tu ilusión de novato Me limpio el culo a full con tu visión y contrato Soy un espíritu, guerrero, hijo del hardcore Y nadie me saca de aquí como a Messi del campo En serio, me veo en medio del temporal Aguantando la embestida de esta vida animal Estoy metido en esto y ya no noto la crisis Enganchado al verso, a tu luz, a tu wifi Tengo una idea, cuatro frases, un intento Cuanto más me conozco, más miedo juro que siento Si solo sonríes porque le escuece por dentro Tú, suéltame un ritmo y le enseño que es un siniestro Dame un ritmo Tú dame un ritmo Tú dame un ritmo Tú dame un ritmo que te juro que lo cojo y lo prendo Yeah, Ego Liat, Magic Beats, DJ Chaos Las ganas de comer y el hambre vuelven a la jungla Tú dale un ritmo que lo coja, que lo coja Liat, Magic Beats Niggas, 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 niggas Niggas got beef, imma spray em when I see em Still move work, from the AM From the AM to the P Niggas, 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 niggas Niggas got beef, imma spray em when I see em Niggas Still move work, from the AM to the P From the, from the, from the AM to the P Niggas, 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 niggas Niggas, 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 niggas Niggas got beef, imma spray em when I see em When I, when I, when I see em When I see em You Tsk 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 E Tsk Tsk Gracias por ver el video